Entrega atrás para Hernán Ortiz, círculo central, se adelanta Laferrere, todo el equipo se pone en campo de Midland. Va la pelota sobre la izquierda, Rosetti abrió las piernas, sobra gente para atrás, viene el centro de Silima, cabezazo, gol! Gol de Laferrere, el Tortuga Fernández, gol de Laferrere, Gustavo Fernández, ve cabeza, 19 minutos de este primer tiempo, gran jugada colectiva de Laferrere por la izquierda, la pelota sobre la izquierda, enorme centro para la aparición de este señor, del Tortuga, Gustavo Fernández. Para Barila, Barila, para el empate que está en Maló, gol, 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 gol. De Midland, Imanol, Imanol, Imanol Varela para empatar el partido, un pelotazo fue a buscar la Midland al área, la bajó bien Nobile, Nobile la puso adentro y ahí venía el 7, Imanol Varela que entró al área, lo trabaron en la primera instancia, le volvió a quedar a él y sin ponerse nervioso, definió ante la salida de Lisandro Mitre. Así que otro exjugador del funebre, ya vamos a terminar de chequear quién se fue en la ferrera además de Méndez, cuando va Midland. Bien, Midland con Montero, Montero la tiró para ver a bordo, de frente a ver a bordo, gol, 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 de Midland, Juan Cruz, hubiera bordo, el pulver a bordo, una vez más para dominar en el área, y al 9 que viene Dulce le quedó para la zurda, sacó un terrible remate rasante abajo contra el palo derecho, inatajable para Lisandro Mitre. Tiro libre, es un córner corto para la Afe, si esto fuera hockey. Va a venir el Castor García para meterla, el resto va a larga, Midland defiende dos en la barrera, el resto cabecear a intentar sacarla, salvo a Sil, todo el Afe se fue a larga, Rossetti quedó para el rebote, le pega el Castor García a la pelota, viene el centro, se levantaba la Picastro, no se apoyaba, le quedó Fernández, tiró, le pegó en el pecho, una tijera, gol de Lasferrerre, lo hizo Jorge González, tijera en el aire, la pelota picó, pasó por el medio de mil piernas, se terminó metiendo en el arco de Ancho Berri.